Lamentablemente en nuestro país cada año hay más víctimas de femicidios y no hay políticas públicas para atender con programas especiales a los huérfanos de este delito, dijo la abogada Carla Nicaragua de Quincho Barrilete. Realmente en Nicaragua año con año las estadísticas nos dicen que en vez de que el delito vaya descendiendo va aumentando, ¿verdad? Y que son más cada día las víctimas, en este caso los niños, las niñas y los adolescentes que están en total orfandad, para la cual tampoco tenemos programas especiales que el Estado debería estar proveyendo para atender de forma integral ese trauma grave que viven cuando son hijos de las mujeres que resultaron ser muertas, sobre todo a manos de padres o padrastros, ¿verdad? Entonces esos niños que dan un total abandono. Entonces es importante seguir insistiendo, ¿verdad? En ese rompimiento del círculo de la violencia. Las mujeres debemos de entender de que la violencia no desescala, la violencia escala. Y si nosotros permitimos un grito, permitimos una discriminación de parte de nuestra pareja, eso no va a desaparecer, va a ir escalando, ¿ya? Entonces en ese sentido, por eso es que le llamamos a la violencia como algo natural, naturalizamos. La sociedad nicaragüense ha naturalizado la violencia y es que como es el marido, pues él tiene derecho a hablarle así. O porque él es el proveedor, pues él es el que da el último grito en la casa. Y la verdad es que esas cosas no se deben de tolerar porque realmente vemos escenarios como estos, donde la mujer ya como una última forma de violencia severa muerta a manos de su pareja o su expareja, ¿verdad? Desde el punto de vista legal, Nicaragua tiene una ley moderna, la ley 779, ¿verdad? Que es una ley que vino a tipificar el delito de femicidio. Sin embargo, esta ley sufrió reformas, ¿verdad? En su implementación en relación a que al inicio la ley 779 no te permitía ningún tipo de mediación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la violencia comienza con actos pequeños y que se va incrementando. Entonces el problema es que ahora tener una mediación para delitos menos graves que están dentro del marco de la violencia es lo que te puede generar de que estés haciendo una mediación con tu agresor hoy y mañana, ese con el que hiciste la mediación, te esté quitando la vida. Entonces ese es uno de los obstáculos que tenemos en este momento en relación a la ley 779. Según defensoras de derechos humanos de las mujeres, en el país en lo que va del año ya se reportan siete femicidios. Para Noticias 12, Castalia Zapata.